Mis amigas, mis amigos, las modas con respecto a los peinados han sido muy diversas a lo largo de la historia de la humanidad, lo que en una época y lugar se considera bello, en otra se considera muy desagradable. Aunque tal vez pudiéramos decir que en la actualidad cada vez son más raras. Existen cortes figurando animales y una gran variedad de diseños. Aquí te presentamos los cortes más raros, lunáticos y hasta ridículos que se han visto en varones. Top 6 presenta Cortes de cabello, los más extraños y extremos. 6. Cortes punk al extremo. Los cortes de este tipo son muy vistosos, pero algunos sí que son exagerados. El corte consiste en dejarse en medio de la cabeza un mechón muy largo, que con la ayuda de mucho, mucho, pero mucho gel o algún tipo de fijador, se lo dejan parado. Pero hasta para eso tienen diferentes estilos. Algunos se hacen picos, otros lo prefieren parejito, etcétera, etcétera. 5. Cortes peloneros. De esta moda hay mucha variedad. Algunos se rapan el centro y las partes de abajo, quedando algo de cabello en forma circular. Otros prefieren dejarse flecos, que hasta se aprecia cómo se pasaron el peine. O de ese mismo fleco se hacen dos cuernitos. En fin, hay muchos más igual de raros. Hay quienes dirían que se verían mejor rapados completamente. Aunque, insisto, hay gustos para todos. Pico bigotito. 3. Corte de araña en 3D. Bueno, este corte también es muy raro, pero al menos tiene estilo. Consiste en realizar unos cortes en toda la cabeza para aparentar una gran telaraña. Y si hay una estructura de este tipo, no puede faltar la araña. Pero no nos referimos a la forma de una araña al ras de la cabeza, que esas, por cierto, también dejan mucho que desear. Nos referimos a unas bolas de pelo que parecen una araña en 3D. Para esto, se deja en la parte superior de la cabeza un mechón que sea lo suficientemente largo como para dar la forma del cuerpo de la araña. Además, se hacen unas trencitas alrededor del cabello para simular las patas. 2. Corte de lagartija. ¿A quién se le ocurriría tener una lagartija en la cabeza? Ah, sí, a ellos. Bueno, si ya vimos el caso de una gran araña en la cabeza, ¿qué más da? Una enorme lagartija. O, ¿podría ser una iguana? Bueno, lo que sea. Este corte consiste en rapar el resto de cabello en la cabeza para solo dejar la apariencia de que una enorme lagartija está sujeta a la cabeza de la persona. Se puede ver claramente la forma del animal. Hasta se deja un mechón que se puede sujetar a la oreja para aparentar la cola. 1. Corte de gorra. No cabe duda que la moda está llegando cada vez más lejos. ¡Caramba! Si quieren tener un corte para cubrirse la cara, ¿por qué no mejor usan una gorra? Pero bueno, este corte consiste cortar de una singular manera el cabello para aparentar que se está usando una gorra. ¡Ah! Pero no solo se puede dejar el corte con la gorra hacia adelante. Si quieres parecer un tipo más relajado, el mechón te lo pueden dejar hacia atrás. Si viste este video y tienes algún corte de este tipo, ya sabes, te lo respetamos. Cada quien tiene su estilo. En gusto se rompen géneros. ¿A ti cuál te llamó más la atención? Esperamos tus comentarios. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Te invitamos para que nos sigas en Facebook, en nuestra fanpage Top 6 y en la fanpage Poemaps. Mil gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron los videos. Orgasmos mientras duermes y otras curiosidades sobre el mundo de los sueños. Y ninfomanía, mujeres insaciables. Lord Taborland 77 de Costa Rica José del Zoglio, Carlos Jiménez. Y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez, y esto es Top 6. Hasta la próxima.